¿Qué tal amigos? De nueva cuenta, yo soy Omar Carrasco desde la Unboxing Toy Convention aquí en el World Trade Center de la Ciudad de México y estamos con otra persona más que se ha acercado aquí al stand, que estamos platicando, otro fanático de algo y bueno, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, acá visitándolos a ver cómo andaban y mostrando una adquisición, porque yo colecciono cubos Rubik Cubo Rubik es tal vez uno de los juguetes, por así decirlo, más históricamente hablando, más importantes en la historia de la humanidad tiene una relevancia no sólo en cuanto al juego, sino a nivel económico, a nivel político, a nivel social o sea, a nivel matemáticas, a nivel muchas cosas, es algo impresionante Yo creo que después del ajedrez como juego para pensar, es la gran revolución que vino, ¿no? Sí, imagínate vos, desde el año 1974 que se crea, que sale a la venta a nivel mundial en el año 1980 y hasta el día de hoy se sigue vendiendo Por supuesto ha cambiado de marca, pero el diseño se mantiene y es totalmente increíble la capacidad que tienen hoy los niños para hablar, para armar ese cubo que ante el primer campeonato mundial se armaba más o menos en 27 segundos hoy bajo de los 5 segundos, es increíble Y aparte, creo que resulta a veces obsceno el número al decir que puedes armar un cubo Rubik en 4 segundos, en 5 segundos Bueno, yo no he podido armar uno en mi vida, esa es la realidad Yo sé que existen un montón de algoritmos y que dicen que hay formas de armarlo y que pongas las T's y que las líneas y que bueno, hay mil cosas para armar, hay mil formas de armar el cubo Rubik y hay mil maneras de resolverlo pero creo que más allá de lo que puede o no ser fácil para resolver, es esta, genera una atracción especial tiene un magnetismo único, ¿no? Sí, totalmente, una porque el mismo diseño te atrapa Sí Otra, si te desarman, decís, si estaba armado, ¿por qué iba a quedar así? Tengo que armarlo Antes, cuando eran stickers, lo sacaban y les cambiaban, muy común Hay otros que trataban de armarlo y tardaban muchísimo tiempo Hay un señor que tardó más de 27 años en armarlo porque no quiso aprenderlo de YouTube o de que alguien le contara cómo armarlo Por su propia cuenta Yo, por ejemplo, yo tardé una semana por mi propia cuenta Pero ahora salió esta preciosura El Geekker Crew Este cubo es inteligente, ¿por qué? Porque adentro tiene unos rotores que mueve, que localiza todos los movimientos de cada lado Y esos movimientos se reflejan en la pantalla de un celular No, no es cierto Por ejemplo, mezclamos el cubo ¿Ven cómo está la mezcla? Digo que lo reconozca Ahí está Reconoció totalmente la forma Si yo muevo esto O muevo este O muevo esto O muevo esto O muevo esto O sigo moviendo todo El reconocimiento es total Esa es la nueva tecnología de Cubos Ok, eso sí me impresionó Porque están llevando esto a otro nivel A otro nivel Jorge, tú ¿Desde qué año empezaste a coleccionar el cubo Rubik? ¿Desde que salió en el 80? No, yo casualmente en el 80 Yo tenía 18 años Salió el cubo en una provincia de Argentina Pero se voló Y yo nunca lo pude conseguir Y me quedé con las ganas Cuando vine a vivir a México Hace casi 20 años Lo consigo acá Entonces Como te digo, tiene un magnetismo Y empecé a comprar uno Y después vi otro Y después otro Y después otra forma Otros modelos Otros colores Otra tecnología Tengo más de 350 hoy en día No son muchos Pero De a poco Uno va teniendo cada vez más cubos Y pasan las semanas Y los meses Y siempre sale Dos o tres cubos nuevos Nuevos diseños Es increíble lo que es el cubo Oye Jorge Te voy a hacer una pregunta De parte de un No conocedor Profundo del cubo Rubik Y de todo lo que hay en torno a él A alguien que Que obviamente tiene Muchas más tablas En este asunto ¿Qué es más difícil De armar? Yo he visto cubos Que tienen muchísimas caras Que tienen Muchísimas formas Y hay cubos que tienen Incluso nada más Cuatro caras ¿No? Son muy pequeños ¿Qué es más difícil De armar? ¿Qué es más difícil De hacer? Lo más difícil O sea Todo lo que son los cúbicos Son los más fáciles ¿Ok? Sí Lo que van cambiando Es cuando Las permutaciones O sea Cuando Por ejemplo Esta esquina Esta va acá Esta va acá Y esta vuelve Pero al tener Otros cubos Diferentes caras Ese cambio De permutaciones O de movimientos ¿Sí? Se van trasladando A otras caras Entonces Seguir el recorrido De esa permutación Cuesta más ¿Sí? Mientras más caras tenga Más difícil Va a ser Mientras más Secciones tenga Más difícil Va a ser Cuando las secciones Son homogéneas Por ejemplo Tenés 2 por 2 3 por 3 4 por 4 5 por 5 6 por 6 Hasta el 13 por 13 Por ejemplo El 2 por 2 Tiene los algoritmos Laterales del cubo Menos el medio Menos la cruz Que sería 3 por 3 Este mismo El 4 por 4 Hacés cuenta Que en el medio Le agregás 2 Filas más Lo exterior Sería lo mismo El 5 por 5 Sería Que acá en el medio Tenés 3 Filas más Pero lo exterior Es lo mismo El 6 por 6 Pasa igual Entonces Todos los cúbicos Más o menos Sabiendo El 3 por 3 Sabés el 2 por 2 Si sabés El 2 por 2 Y el 3 por 3 El 4 por 4 Más unos pocos Algoritmos Lo resolvés Si sabés Todos los anteriores Más unos pocos Algoritmos Resolvés El 5 por 5 El 6 por 6 Igual que el 4 por 4 Nada más Que más cantidad El 7 por 7 Igual que el 5 por 5 Nada más Que mayor cantidad Y así sucesivamente Ahora Cuando te cambia El cubo de forma Ahí es cuando Se complica Y hay que Idear Los algoritmos Cuando vos Haces un movimiento Donde hace La permutación Las diferentes O esquinas O aristas Eso es todo Pero hay que tener Paciencia Mucha paciencia Mucho tiempo Que no mucho La gente lo tiene Eso es muy cierto Y Jorge Platícanos Bueno ahora Este cubo En especial Sabemos que tiene Una relación directa Con la tecnología Esto ¿Cómo se usa? ¿Para qué nos sirve Que yo vea reflejado Los movimientos Que puedo hacer Aquí en el cubo En lo que me muestra En el teléfono celular ¿Para qué te va a servir A ti? Por ejemplo Serviría Si vos ya sabes Un poco más Del cubo Apenas empezás Se activa El cronómetro Y apenas lo terminás Se apaga El cronómetro Entonces tiene Te figura acá Cuántos movimientos Hiciste Y qué movimientos Hiciste Lo va almacenando En la memoria Entonces eso Te va sabiendo A ver qué es lo que Te convino más En hacer un movimiento O el otro Aparte tienen juegos Interactivos Que sirve Para los chicos Para saber O aprender Los movimientos Del cubo ¿Sí? También tiene Como un jueguito Que un monito Está acá Y otro acá Y hay que acercarlo Entonces para acercarlo Tienes que llevar Este Esta esquina A esta esquina Entonces vas aprendiendo El movimiento Entonces vas adaptando Un niño Cómo manejar El cubo Ahora Digo ya Ahora otra pregunta Más también Como Este Poco conocedor Del cubo Rubik En este caso Por ejemplo Este cubo Pues ya le has dado Varios movimientos Ya Has girado Distintas caras Ya has hecho aquí Digamos que ya Tenemos aquí Una revoltura ¿No? Yo lo veo y digo Ah mira aquí hay tres colores Pero híjole acá está otro Y acá está del otro lado Otro ¿Cómo es tu proceso El tuyo Para armar este cubo? Este por ejemplo ¿Cómo lo armarías Ahorita? Por ejemplo Por lo general Se usa el método Que es Armar la cruz Armar Lo que es La segunda El segundo piso Y después Armar el tercer piso Y después Hacer la cruz Segundo piso Del último piso Y armar la esquina Siempre el mismo Procedimiento Armar la base Y hace cuenta Que uno va construyendo Una casa Entonces Primero Que es lo más fácil De ver El color blanco ¿Sí? Entonces Acomodo El color blanco Acá Con esta rayita Y busco Y busco el rosado Con el blanco Que estaría Aquí ¿Sí? Entonces ya tenemos Dos pétalos ¿Sí? Sí Buscamos el otro pétalo Lo ponemos acá Ya tenemos Tenemos tres pétalos Cuando buscamos el otro Tenemos los cuatro pétalos Ya hicimos la cruz Ahora habría que poner Estas aristas ¿Sí? Al principio Cuando uno va prendiendo Se coloca una por una Ya con un sistema Mejor que el Fredich O Fredich reducido Podés hacerlo En Evitar Términos O tiempos ¿No? Entonces busco Dos lados Por ejemplo Esta con este Ya tengo dos formados Y guardo directamente Los dos Entonces ya tengo una arista ¿Sí? Acá también busco El que está acá Y agrego otra arista ¿Sí? Ahora Tengo otro aquí Esa no es de ahí La pongo acá Ya tengo otra arista ¿Sí? Me faltaría esta Busco Donde está Tenga en cuenta Que yo no soy profesional ¿No? Los niños Lo hacen rapidísimo Busco aquí Ya tengo Las dos Pisitos ¿Sí? Ahora tengo que hacer La cruz de acá Con un movimiento Puedo hacer la cruz ¿Sí? Ahora tengo que completar Todo esto que sea amarillo ¿Sí? Ya me confundí ¿Ve? Cuando uno a veces se confunde Tiene que volver a empezar Pero eso con uno Así es la única forma De aprender A no ponerse nervioso ¿No? ¿En serio? Sí Te lo compro Totalmente Estoy de acuerdo contigo Porque si no Dices Uy ya se me pasó Y ya no puedo hacerlo No No se puede Sí se puede No hay que tener Tener mucha paciencia Yo creo que sobre todo eso Es mucha paciencia Y es mucha Observación Estar muy atentos A lo que estamos haciendo En este momento ¿No? Sí ¿Ve? Ya otra vez Se me ha ido Además vas tomando Como cierta maestría En la posición Hasta de las manos ¿No? En los movimientos ¿Qué haces? Te simplifican Finger tricks Finger tricks O sea los movimientos Para mover el cubo Rubik De una u otra forma Son finger tricks Sí O sea hay que poner Los movimientos Los colores Cómo se llaman Cada uno Las capas que hay Los tipos de algoritmos Que hay para cada capa No sé Es un proceso Sí Porque además me hablabas De métodos ¿No? Incluso para Para armar O resolver el cubo Está el método principiante Que es más común Que solamente se usan Creo unos tres algoritmos Después tenemos El método El FEDRI reducido Que tiene más de 20 algoritmos Y después el más completo Que tiene más de 120 algoritmos Y después vienen otros superiores Que tienen Infinidad Infinidad Entonces uno va adaptando Los algoritmos A su forma de manejar el cubo Para mucho Quizás con el reducido O el principiante Sea más rápido Que con otros algoritmos Según Lo que pasa es que La memoria de los dedos De las manos Una vez que usas esto No lo pensás Los dedos Lo piensan por ti Es lo mismo Que andar en bicicleta Una vez que uno anda Ya no uno Memoria Hay una memoria física Al tener esa memoria física Los movimientos Son mucho más rápidos Yo podría mezclar así Si lo pienso Quizás no me sale Y así es Increíble La verdad Jorge Y la verdad Es que Yo creo Yo bueno Yo siempre he pensado Que el cubo rubik En general Es uno de los elementos Y es uno de los juguetes Que todos los niños Deberían tener Desde cualquier edad O sea Desde pequeñitos Ya con que identifiquen Colores Y que se mueve Ya deberían tenerlo Lo que pasa con esto Aprender lo que es la vida La vida es un revoltijo Y con paciencia Con dedicación La vas acomodando Y cuando la acomodas Ahí está Eso Para mí Es una filosofía El cubo Totalmente de acuerdo Lo comparto Al 100% contigo Jorge De verdad Yo te agradezco mucho Esta oportunidad No solo para mostrarnos Este cubo rubik En especial Sino para platicarnos Un poquito acerca Del mismo En general A nivel Histórico Filosófico Por qué no Y que La gente Que nos está viendo Seguramente Habrá muchos fanáticos Del cubo rubik Yo he visto niños En el metro armándolo Y como dices tú Ya son profesionales A una velocidad Impresionante que lo arman Pero no se trata De que lo armen Más o menos rápido Se trata de que lo hagan Que lo intenten Que analicen Que razonen Y por qué no Hacer estas analogías Con la vida misma El cubo te desestresa Definitivamente Te puede estresar Si también estás En un mal momento Seguramente También te puede estresar Pero al final del día Yo creo que es uno De los juguetes obligatorios Para cualquier persona En este mundo Y toda la gente Debería tener un cubo rubik Así es Totalmente de acuerdo Te agradezco muchísimo De verdad Infinitamente Eres sensacional Gracias por compartir Con nosotros Y de verdad Valió la pena Y ahorita Pues seguramente Jorge nos platicarán Un poquito más Acerca de cómo Se resuelve Un cubo rubik Nosotros vamos A seguir haciendo Transmisiones Nos vamos a despedir Por el momento Y recuerden Que estamos transmitiendo Desde la Unboxing Toy Convention En el Waltroid Center En el Waltroid Center De la Ciudad de México En este evento Increíble En el cual Nos damos cita Todos los coleccionistas Que queremos Cosas nuevas Cosas retro Cosas locas Todo lo que se nos ocurra Aquí lo podemos encontrar Saludo para todos Los que nos están viendo Bernardo Méndez Estuvo en la cámara Yo soy Omar Carrasco Muchas gracias Jorge Y nos vemos muy pronto En esto que es Juegos Juguetes Y coleccionables Bye bye A todos Adiós